Vamos a comenzar la última mesa redonda en estas Jornadas Internacionales de Mutilación General Femenina. Quiero en primer lugar agradecer a la UNAD que me haya invitado a coordinar esta mesa redonda y también felicitarles por la iniciativa y por el éxito de las jornadas. Soy Estrella Rodríguez Pardo, mi vida profesional ha girado en torno a la Cruz Roja, primero en temas de jóvenes y después en intervención social y empleo y los ocho años del gobierno del presidente Zapatero he sido la directora general de Integración de los Inmigrantes. Quiero presentar a esta mesa, yo creo que estos días se ha trabajado desde una dimensión transnacional, el tema de la mutilación general femenina es un atentado contra los derechos de las mujeres pero tiene una dimensión transnacional muy importante que aquí se ha abordado. Es verdad que se ha visto en algunas de las ponencias toda la dimensión legal y punitiva que es muy importante pero hay otros aspectos muy importantes y que desde una sociedad de acogida tenemos la obligación de abordar y eso es toda la dimensión de la salud, la dimensión educativa, la sensibilización y la cooperación con las comunidades que viven en nuestro país y la colaboración con los países de origen de las personas inmigrantes. Pero sin más voy a presentar a las expertas de todas estas dimensiones y yo creo que es un colofón muy importante para cerrar de una forma muy integral la perspectiva que se ha estado hablando en estas jornadas sobre la mutilación genital femenina. Tenemos en primer lugar a Rebeca Palomo Díaz, es licenciada en Derecho, en la actualidad es consejera técnica de la Subdirección General de Coordinación Interinstitucional de Violencia de Género, en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Entre sus funciones está el asesoramiento técnico jurídico de la citada delegación del Gobierno, en particular en la elaboración de informes técnicos jurídicos en materia de violencia de género en los términos de la Ley Orgánica 1.2004 de 28 de diciembre y de medidas de protección integral contra la violencia de género. Realiza asimismo diversos análisis y seguimientos en diferentes áreas de trabajo en las instituciones del Estado. En segundo lugar, intervendrá Yolanda Rodríguez Villegas, que es licenciada en Historia, experta universitaria en género y experta universitaria en migraciones por la Universidad de Navarra. Pública de Navarra. Sí, es importante. Su carrera se ha centrado en el ámbito del voluntariado y la cooperación. Ha sido cooperante en Colombia y voluntaria en Honduras y Argentina, además de España, en organizaciones como CEAR o Cruz Roja, principalmente en las áreas de migración, derechos humanos y género. Ha sido vocal de igualdad y movilización social de Médicos del Mundo Navarra y actualmente es presidenta del Médicos del Mundo Navarra, además de miembra de sus grupos de educación para el desarrollo, derechos humanos y género, prostitución y trata. En tercer lugar, intervendrá Inma Asa Oguiral. Es licenciada en Medicina y Cirugía en la Especialidad de Pediatría. Ha ejercido como pediatra en el Hospital San Jaume de Olot y actualmente del Instituto Catalán de la Salud de la Generalitat de Cataluña, donde además es responsable de la formación sobre mutilación genital femenina en el ámbito de Girona. Como docente, ha impartido numerosos cursos sobre salud e inmigración centrados en distintos aspectos de la salud de niños y niñas inmigrantes, así como sobre mutilación genital femenina. Además, cuenta con publicaciones en revistas científicas y ha participado en proyectos de investigación en el área pediátrica para diversas instituciones como el Instituto Carlos III de Madrid, la Fundación Goligurina de la Generalitat o el Hospital Clínic de Barcelona. Y para cerrar la mesa, tenemos la participación de Hidoya Uriar Tercilla, licenciada en Derecho, Especialidad de Economía, por la Universidad de Deusto. Ha desarrollado su carrera profesional en el Ayuntamiento de Bilbao, primero en el área de salud y posteriormente en el área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía, de la que es directora desde el 2003. El área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía gestiona los programas municipales de cooperación para el desarrollo, inmigración y gestión de la diversidad cultural, igualdad de género y violencia de género. Este programa obtuvo en 2012 el segundo galardón del premio UCSA otorgado por Naciones Unidas en la categoría de promoción del enfoque de género en la provisión de servicios públicos y en el que se valoró muy especialmente la incorporación de la diversidad en el diseño y gestión del programa. Bien, creo que esta mesa va a ser muy importante también por la cooperación y por los distintos enfoques y visión de lo público y lo privado, de lo estatal y de lo local. Les pido a los ponentes que se atengan al tiempo para facilitar después un poquito de debate. Tenemos 20 minutos por participante. Y bueno, tiene la palabra Rebeteca Palomo Díaz. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a UNAF que haya invitado a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a participar en estas cuartas jornadas internacionales de mutilación genital femenina organizadas con motivo de la celebración en el día de hoy del Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en el marco de sus competencias está firmemente comprometida con la promoción y el impulso de las medidas que resulten necesarias para contribuir a erradicar la mutilación. Para ello, consideramos que es preciso desarrollar diversas medidas, entre otras, aquellas que permitan a los profesionales en el ámbito de sus funciones contar con la formación y los instrumentos necesarios que faciliten su labor en la prevención, detección y tratamiento de la misma. Con la finalidad de mejorar la salud de las mujeres y las niñas a las que se ha practicado la mutilación y de trabajar en la prevención y detección del riesgo de su práctica en niñas y jóvenes que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado el 14 de enero de 2015 el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina en el Sistema Nacional de Salud. La participación de la Delegación del Gobierno en estas jornadas nos brinda la oportunidad de exponer el Protocolo Común que acaba de ser aprobado que creemos contribuirá a mejorar la respuesta de los y las profesionales sanitarios ante la mutilación genital. El Protocolo Común Sanitario y el Tríptico dirigido a los profesionales de los servicios sanitarios que integran el Sistema Nacional de Salud donde se recogen de manera resumida las principales actuaciones a seguir en cada caso está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el área de la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esa página web es la que tenéis a mi espalda y en ella están tanto el texto completo del protocolo al que me voy a referir dado el tiempo de una manera muy breve y el Tríptico que recoge de una manera resumida y esquemática el contenido del protocolo fundamentalmente en lo que se refiere a las actuaciones sanitarias. Con la aprobación de este protocolo común se da cumplimiento a la medida 185 de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016 relativa a promover la adopción de un protocolo común para la actuación sanitaria en relación con la mutilación genital femenina. Esta medida de la estrategia está incluida en un eje que se denomina visibilización de otras formas de violencia sobre la mujer ya que creemos que es importante avanzar en afrontar otras formas de violencia sobre la mujer para visibilizarlas, conocerlas y poder actuar eficazmente contra ellas. Además, con la aprobación de este protocolo común se desarrolla la necesidad de contar con un protocolo específico para abordar esta forma de violencia específica contra la mujer y que ya se pone de manifiesto en el protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género del año 2012. Este protocolo común para la actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina es el primer protocolo a nivel nacional que aborda desde el ámbito sanitario esta forma de violencia contra la mujer y tiene el objetivo de constituirse en herramienta básica para orientar actuaciones homogéneas en todo el sistema nacional de salud. Este protocolo común es el resultado del trabajo conjunto y coordinado que hemos desarrollado en el grupo de trabajo específico constituido a tal efecto en la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este grupo de trabajo coordinado por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación a través del Observatorio de Salud de las Mujeres está integrado por representantes de la Subdirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas. Además, en este grupo de trabajo han participado varias personas expertas en mutilación genital femenina y salud, algunas de las cuales intervienen en esta jornada. Me van a permitir que cite a las diferentes personas e instituciones que han participado en el protocolo y a las cuales agradecemos sinceramente su participación y su trabajo. Son África Caño, especialista en obstetricia y ginecología del Hospital Universitario San Cecilio, Casilda Velasco, matrona de las redes activas y la pediatra In Masau que nos acompaña en esta mesa. El grupo de trabajo ha contado también con la participación y experiencia de representantes de asociaciones profesionales y organizaciones civiles como la propia UNAF, la Asociación Española de Pediatría, Médicos del Mundo, UNICEF, Save the Children, así como representantes de los Mossos de Cataluña y de la Policía Local del Ayuntamiento de Salamanca. En la elaboración de este protocolo común hemos tenido en cuenta los protocolos de actuación en esta materia de los que actualmente disponen en las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Foral Navarra, así como el de Girona. Y además se han tomado como base de manera muy especial los protocolos y las guías para profesionales de diversas organizaciones especializadas en este ámbito, como los trabajos desarrollados por Adriana Kaplan en relación con el compromiso preventivo y las pautas para profesionales recogidas en las guías elaboradas por UNAF. Asimismo, los datos que contiene el protocolo en el apartado relativo a epidemiología se han extraído del informe de 2013 de UNICEF y del mapa de mutilación genital femenina en España de la Fundación UASU de Adriana Kaplan y Antonio López. El protocolo sanitario que constituye un documento básico común para todo el sistema nacional de salud comienza con un primer apartado que describe el marco conceptual que permitirá una aproximación a la mutilación genital femenina a través de su definición y tipología de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud permite conocer las causas por las que se practica y las consecuencias que tiene en la salud de las mujeres y las niñas a las que se practica. A continuación hay un apartado relativo a epidemiología que recoge los datos existentes a nivel mundial sobre la práctica de la mutilación que no sólo pretende poner de manifiesto la dimensión de esta práctica sino de una manera fundamental pretende ser de utilidad para reconocer los factores de riesgo de su práctica. El conocimiento de los países y etnias en los que se concentra la práctica de la mutilación así como su prevalencia en ellos es fundamental para la detección y prevención de posibles casos tanto de menores inmigrantes como de niñas nacidas en España ya que uno de los factores de riesgo de esta práctica es proceder de un país y etnia donde se realiza. Por lo que se refiere a la situación de la mutilación en España actualmente no hay datos a nivel nacional de mujeres mutiladas que residan en España sin perjuicio de los datos a nivel autonómico recogidos en los diferentes protocolos de las comunidades autónomas. Por ello esperamos que el desarrollo de este protocolo sanitario contribuya a obtener datos sobre mutilación genital en España a través de indicadores comunes para todo el territorio nacional. De momento a través del mapa elaborado por Adriana Kaplan podemos conocer los países de procedencia de las personas residentes en España las comunidades autónomas en las que residen las personas procedentes de estos países el nivel de prevalencia de la mutilación en los países de origen y la edad de la población residente en España lo que nos va a proporcionar información para poder identificar personas y familias en situación de riesgo y por tanto realizar actuaciones para la detección atención y prevención de la mutilación. El protocolo común también contiene un apartado relativo al marco jurídico en el protocolo se recoge tanto el marco jurídico internacional como el marco jurídico nacional a nivel internacional y como ya se ha mencionado en estas jornadas se promueve la eliminación de la práctica de la mutilación genital por ser una violación de los derechos humanos y en particular de los derechos de las mujeres y las niñas y por ser además una forma de violencia contra la mujer y por tanto una manifestación de la desigualdad de género. Por lo que se refiere al marco jurídico nacional quisiera destacar a efectos de la información que los y las profesionales sanitarios pueden proporcionar a las personas y familias en situación de riesgo que en España la mutilación genital femenina en cualquiera de sus formas es un delito de lesiones sancionado con una pena de prisión de 6 a 12 años y con la posibilidad de que si el órgano judicial lo estima oportuno pueda inhabilitar a los padres tutores de la persona que ha sido mutilada para el ejercicio de la patria potestad tutela guarda o custodia en España los jueces españoles pueden perseguir la mutilación genital tanto practicada en España como practicada fuera del territorio nacional cuando se den las condiciones así previstas en la legislación aplicable como la mutilación genital femenina en España es un delito el personal sanitario tiene la obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial la posible existencia de este hecho delictivo a través de la emisión del parte de lesiones este protocolo sanitario contiene un apartado relativo a las actuaciones sanitarias ante la mutilación genital apartado que está desarrollado como dije al principio de una manera más esquemática en el tríptico que está disponible en la página web del ministerio en este apartado se reconoce el papel primordial que desempeñan los profesionales sanitarios en la detección intervención y prevención de la mutilación genital y por tanto su papel en la contribución a la erradicación de esta práctica el protocolo aborda las actuaciones de los profesionales sanitarios desde una perspectiva integral multi e interdisciplinal abarcando tanto la atención primaria como la atención especializada y los servicios de urgencias para coordinar acciones y garantizar la continuidad de cuidados a la persona mutilada y a su familia estas actuaciones sanitarias se desarrollan en función de cuatro momentos de intervención la confirmación de la mutilación practicada en una mujer adulta la existencia de factores de riesgo en mujeres jóvenes mayores de 18 años que dependen socioeconómicamente de su familia la existencia de factores de riesgo o de una situación de riesgo inminente en una niña y la confirmación de la mutilación practicada en una niña antes de describir cuáles son brevemente las actuaciones en estos diferentes momentos de intervención el protocolo recoge una serie de aspectos comunes a todos estos momentos de intervención en este sentido la prevención es una de las líneas prioritarias dirigidas a erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer en general y la mutilación genital de una manera específica la prevención está dirigida tanto a informar y sensibilizar para procurar que las familias cambien su actitud ante la mutilación y evitar que en un futuro otra niña u otra mujer puedan ser mutiladas como también a anticipar es decir a actuar antes de que se practique la mutilación para impedirla para lo cual es fundamental conocer las situaciones de riesgo de esta práctica la prevención en el ámbito sanitario se puede realizar en varios momentos por una parte en las actividades de educación sanitaria que se desarrollan en atención primaria y salud comunitaria con carácter general con ocasión de las consultas programadas o protocolizadas en este sentido se pone especial atención en los programas de la mujer como son los de embarazo detección del cáncer de cervix y planificación familiar en los programas de salud infantil y de salud adolescente que existen en algunas comunidades autónomas y en los programas comunitarios de colaboración con servicios sociales y centros escolares la prevención también se puede realizar de manera puntual bien en una consulta programada o a solicitud de las personas afectadas antes del viaje de la niña y su familia al país de origen el objetivo es por tanto que madres y padres y padres conozcan las implicaciones de toda índole que supone esta práctica y puedan tomar una decisión en contra de ella por lo que se refiere a la detección e intervención con mujeres que han sufrido la mutilación genital es importante trabajar con ellas para que puedan beneficiarse cuanto antes y en la medida de lo posible de una acción terapéutica que repare el daño causado además ellas mismas son un indicador de posible riesgo en caso de tener hijas a su cargo o de convivir con otras niñas o personas jóvenes de su misma familia o etnia y pueden ser transmisoras de esta práctica por lo que es esencial iniciar cuanto antes un abordaje educativo y preventivo de nuevas situaciones el protocolo ofrece una serie de pautas para trabajar con estas mujeres como la posibilidad de ir entablando una relación de confianza e intimidad con ellas que permita ir abordando con el tiempo la mutilación genital para lo cual se indica que no es conveniente abordar la mutilación genital en la primera consulta sino esperar a que con el tiempo se haya establecido esta relación de confianza y abordar la mutilación genital a través de las diferentes consultas a las que vaya acudiendo la mujer tanto durante el embarazo como las efectuadas en planificación familiar o ginecológicas en todo caso cuando se constate que una mujer adulta tiene practicada la mutilación genital se debe registrar en la historia clínica de la manera más completa y exhaustiva posible el tipo de mutilación las secuelas existentes y las actuaciones que se van a realizar y si la mujer tiene hijas menores o personas menores de edad a su cargo se debe comunicar a pediatría para iniciar cuanto antes las actividades preventivas el protocolo también ofrece recomendaciones para atender a las mujeres mutiladas ofrece recomendaciones en el ámbito de la atención ginecológica durante el embarazo y el parto y aborda el tratamiento de las secuelas producidas por la mutilación que deben ser abordadas lo antes posible el protocolo contiene también un apartado específico dirigido a mujeres jóvenes es decir a mujeres mayores de 18 años pero que están en una situación de riesgo de sufrir mutilación genital porque dependen socioeconómicamente de sus familias respecto de las niñas en una situación de riesgo el protocolo aborda tanto la detección e intervención en estas niñas en situación de riesgo como la intervención con ocasión de una mutilación ya practicada en el protocolo se indica que los principales factores de riesgo que se conocen de esta práctica son ser mujer y que la familia sea originaria de un país y etnia en que es admitida la práctica de la mutilación y bien pertenecer a una familia en la que haya una mujer que ya ha sufrido la mutilación en el protocolo se indica que la situación de riesgo inminente como factores que pueden precipitar la práctica de la mutilación está la organización inmediata por una familia con factores de riesgo de un viaje al país de origen y que la niña informe de las previsiones de su familia sobre la práctica de la mutilación por tanto en relación con las niñas y chicas jóvenes será importante realizar una actividad preventiva antes de ese viaje al país de origen y en este sentido el compromiso preventivo constituye una pieza clave así se citará a la niña y a su familia a una consulta programada en la que el personal sanitario informará a la familia de las consecuencias para la salud y de las consecuencias legales en España de la práctica de la mutilación y ofrecerá a la familia la firma de este compromiso preventivo el compromiso preventivo como ya está recogido en los protocolos autonómicos y en las guías para profesionales es un documento desarrollado con una doble finalidad por una parte que los progenitores de las niñas y los menores puedan utilizarlo en el viaje a su país de origen como un elemento de apoyo para que su hija no sea mutilada y por otra permite dejar constancia que los profesionales sanitarios ante el conocimiento de una situación de riesgo han realizado una actuación preventiva y han informado a los progenitores de las consecuencias que tiene esta práctica el protocolo común incluye un modelo de compromiso preventivo cuando a la vuelta del viaje en la consulta programada que se ha de realizar las actuaciones sanitarias dependerán de si es posible llevar a cabo una exploración de la niña o si no es posible llevarla a cabo si se lleva a cabo una exploración de la niña y esta no ha sido mutilada se seguirá trabajando el refuerzo positivo de la familia en el caso de que la niña haya sido mutilada además de valorar las consecuencias en su salud la índole de estas consecuencias y de realizar las actuaciones terapéuticas necesarias se elaborará un parte de lesiones el protocolo común también recoge un modelo de parte de lesiones en el caso de que no se permita el examen de la niña o la niña y su familia no acudan a esta consulta programada a la vuelta del viaje se debe comunicar a la entidad pública de protección de menores para la comunicación a la entidad pública de protección de menores el protocolo utiliza la hoja de notificación de riesgo y maltrato infantil desde el ámbito sanitario que está incluida en el protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar aprobado por el observatorio de la infancia el 9 de junio de 2014 para final para finalizar solamente decir que esperamos que este protocolo sanitario común sea un paso más en el camino que contribuya a mejorar la salud de las mujeres y las niñas mutiladas y a procurar su erradicación y simplemente volver a agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy podamos tener este protocolo sanitario común a nivel nacional muchas gracias muchas gracias Rebeca ahora tiene la palabra Yolanda Rodríguez hola buenos días a todas y a todos y en primer lugar agradecer a la UNAF el que haya invitado a médicos del mundo en mi caso mi presencia aquí estoy como presidenta de médicos del mundo navarra que es una de las sedes de médicos del mundo que trabaja en un proyecto de mutilación genital femenina pero estoy representando también a la organización y por eso voy a hacer también un llamamiento porque este hoy es que es el día internacional de tolerancia cero hacia la mutilación genital femenina médicos del mundo ha inaugurado una exposición en la sede de la delegación de gobierno de violencia de género titulada un viaje con compromiso el valor de la prevención en la actuación contra la mutilación genital femenina invito a todas las personas aquí presentes a que se pasen a ver esta exposición en primer lugar quiero hablar de la no sabía si me tenía que levantar para ver la presentación pero la veo perfectamente bien yo voy a hablar sobre el protocolo que se aprobó en 2013 en la comunidad foral de navarra es un protocolo que es bastante parecido a los protocolos que ya existían anteriormente que es el de Aragón y el de Cataluña y que lo básico y fundamental de este protocolo es que establece una estrategia coordinada de actuación en las actuaciones contra la mutilación genital femenina en primer lugar quiero hablar un poco de nuestra actuación de médicos del mundo en navarra teniendo en cuenta la misión de médicos del mundo que es la de garantizar el acceso a la salud para todas las poblaciones en sistemas públicos y universales y sobre todo de las poblaciones más vulnerables comenzamos a trabajar en mutilación genital femenina en el año 2004 con la puesta en marcha de proyectos en Cataluña y en Aragón la siguiente sede de médicos del mundo en trabajar este proyecto pues fue precisamente la de navarra en 2011 se abre proyecto en Baleares y en 2014 en Madrid y la comunidad del país vasco en 2010 médicos del mundo como organización recibió el premio de calidad del ministerio de salud por los proyectos que se llevaban a cabo en navarra Cataluña y Aragón en navarra en concreto los datos actualizados en 2014 de población africana a 1 de enero de 2014 habían padronado en navarra 5.567 personas procedentes del áfrica subsahariana y en concreto del total de esta población subsahariana países en riesgo y etnias que pudieran tener riesgo de mutilación había 4.104 personas de estas un total de 1.463 eran mujeres en abril de 2008 médicos del mundo navarra comenzamos a intervenir con el objetivo de sensibilizar al colectivo africano tanto hombres como mujeres en riesgo desde una perspectiva de género y un enfoque de derechos sobre la importancia de la prevención de la mutilación genital femenina a niñas y adolescentes para preservar su salud física y psíquica es importante recalcar que trabajábamos con este enfoque de derechos ya que nuestra actuación desde el principio estaba dirigida tanto a titulares de derechos en este caso la población africana con el objetivo de prevenir y sensibilizar también a titulares de responsabilidades en este caso profesionales del ámbito sanitario educativo y social con el objetivo de sensibilizar y formar y también a titulares de obligaciones en este caso la administración y el gobierno de Navarra con el objetivo de hacer incidencia política que se concretó definitivamente en el año 2013 en este protocolo del que voy a hablar el primer paso en nuestro trabajo fue un primer contacto con los líderes de las asociaciones africanas de Navarra de los países donde se practica la mutilación este contacto se realizó mediante carta para posteriormente organizar reuniones específicas con cada asociación en ocasiones en sus propios locales en ocasiones en la sede de médicos del mundo como el abordaje de esta temática con la población de riesgo es muy complejo realizamos un acercamiento previo a este colectivo mediante las formaciones en salud y derechos sexuales y reproductivos tema que por otra parte era continuamente demandado por estas personas así mediante estos talleres nos acercamos a la población en riesgo con la cual después llevamos a cabo sesiones informativas con un formato de charla de posterior debate sobre todo lo relacionado con la práctica de la mutilación genital femenina tras una primera toma de contacto la respuesta de las asociaciones en todo momento de las asociaciones en Navarra ha sido muy positiva ya que durante los años 2008 a 2014 se han realizado talleres de sensibilización y prevención de mutilación genital femenina con la población africana donde han participado un total de 3.436 personas africanas de las cuales 1.167 son hombres y 2.269 mujeres y en total se han realizado 146 talleres en cuanto a la formación y sensibilización a profesionales del ámbito de la salud servicios sociales y educativo han participado 738 profesionales y se han realizado 54 charlas de información y formación sobre prevención de mutilación genital femenina con todo nuestro trabajo entre los años 2008 y 2014 se ha posibilitado el registro directo de un total en Navarra en Navarra cuando hablo Navarra me estoy refiriendo sobre todo a Pamplona y a La Ribera las poblaciones de Tudela y Cintruénico que son las más grandes porque sí que hay poca población africana sobre todo en el norte de Navarra y tampoco hemos realizado talleres allí hasta el momento aunque tenemos previsto comenzar a trabajarlo hemos posibilitado el registro directo de un total de 348 mujeres mutiladas y 197 niñas en riesgo de mutilación ahí tenemos una imagen de uno de los talleres de los que os hablaba realizado con la población africana sobre salud sexual y reproductiva en este caso a las mujeres de un colectivo que se llama Flor de África que es una asociación de mujeres africanas allí en Navarra bien al mismo tiempo que estábamos realizando los talleres de sensibilización y prevención con la población africana y organizando también charlas y debates de sensibilización y formación a profesionales y al público en general comenzamos nuestra labor de incidencia política la primera intervención en el parlamento de Navarra tuvo lugar el 18 de diciembre de 2008 a raíz de cual el 27 de marzo del año siguiente el pleno del parlamento de Navarra aprobó una resolución por la que se instaba al gobierno de Navarra a garantizar las medidas para prevenir y erradicar la mutilación genital femenina en un plazo de seis meses ese plazo de seis meses fueron cuatro años y en octubre de 2013 se aprobó en Navarra el protocolo para la prevención y actuación ante la mutilación genital femenina esta es la portada del protocolo también invito está en internet invito a todo el mundo a buscarlo protocolo de mutilación genital femenina en Navarra como hemos dicho bueno el protocolo para la prevención y actuación de la mutilación genital femenina fue aprobado en 2013 y enfoca la mutilación genital femenina como una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y como una forma de violencia de género inclusión esto es importante porque antes ha habido alguna intervención en ese sentido la ley de violencia de género de Navarra es del año 2002 es anterior a la ley estatal y la ley estatal y la de Navarra eran muy parecidas este año 2015 ya está la propuesta de una nueva ley de violencia de género que probablemente se apruebe antes de acabar la legislatura en marzo de este año y en esta ley de violencia de género se incluye la mutilación genital femenina como una forma de violencia de género también es bastante pionero en el estado porque es bueno la ley catalana que es de 2008 también lo incluye pero ninguna de las otras leyes de alguna comunidad autónoma que tiene leyes propias incluyen la mutilación genital femenina los objetivos generales del protocolo son establecer un marco coordinado para la prevención y actuación ante la mutilación genital femenina en Navarra y proporcionar a profesionales de diversos ámbitos sanitario educativo social los conocimientos básicos sobre mutilación genital femenina y las pautas protocolizadas para su detección atención y seguimiento los objetivos específicos del protocolo son prevenir la mutilación genital femenina en Navarra y en los países y etnias de origen diseñar una metodología de intervención para casos de riesgo determinar los procedimientos a seguir para la prevención y la actuación y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación el protocolo está destinado a profesionales de diversos ámbitos como habíamos comentado de intervención prioritariamente de los siguientes sistemas el sistema de servicios sociales el sistema sanitario el sistema educativo y las asociaciones y ONG que trabajan con infancia con mujeres y también las que trabajamos por ejemplo médicos del mundo en el ámbito específico de la mutilación genital femenina los datos sobre mutilación genital femenina en Navarra ya los he comentado y los niveles de actuación que establece el protocolo son el primer nivel sería la identificación y detección de las niñas que están en riesgo en el sistema sanitario en el sistema educativo en el sistema social y en los servicios sociales el nivel 2 la detección intervención y estoy casi sin ver aquí detención y reparación del daño en las mujeres afectadas en los servicios sanitarios y en los servicios sociales el nivel 3 la prevención y actuación en el sistema de intervención de los servicios sociales y en el sistema educativo y en el nivel 4 formación a profesionales nos centraremos en el nivel en el nivel 3 que es el nivel educativo el de la prevención y educación que afecta al sistema de servicios sociales y al sistema educativo dentro del sistema educativo a las escuelas infantiles y a los centros de educación primaria principalmente donde se detectan a las niñas que puedan estar en riesgo en el sistema educativo conviene valorar si existe en el sistema educativo conviene valorar si existe riesgo para la niña por ejemplo ante un inminente viaje a África de si la familia proviene de un país o de una etnia en la que se practica la mutilación genital femenina estas características que cito aquí son muy parecidas a las que ha citado el anterior ponente porque todos los protocolos tienen estos niveles de actuación también se valorará si la familia ya hay una o varias niñas o mujeres mutiladas en el primer caso sería necesario informar a las familias de los riesgos que existen para la niña sobre para la salud de la niña tanto física como psíquica si se practica la mutilación genital femenina de sus consecuencias legales en el estado español e informar a los equipos de atención primaria en salud de esta situación para una primera revisión de la niña tras la revisión se firmará el compromiso y a la vuelta de viaje se realizará una nueva revisión en los servicios pediátricos para comprobar que no se ha realizado la mutilación genital femenina ¿y cuál es el papel de médicos del mundo en Navarra? principalmente nuestro papel es el de la formación de profesionales en todos los ámbitos para que puedan actuar de forma coordinada incluida la formación de profesionales de la educación para que puedan detectar el riesgo de mutilación en las niñas y actuar en consecuencia muchas gracias a continuación esta es una imagen también de la asociación de mujeres que les comentaba antes la asociación de mujeres flor de áfrica que es una asociación que ha salido precisamente del trabajo que con las mujeres africanas hemos realizado en médicos del mundo ellas realizan también labor de prevención y sensibilización en mutilación genital femenina igualmente talleres en salud y derechos sexuales y reproductivos quería mostraros ahí ya no hay más bueno a continuación traía las hojas del protocolo del compromiso que se firma antes de viajar que yo creo que estaban en la presentación bien os puedo pasar la presentación a continuación también quería comentar que al mismo tiempo una mesa con profesionales principalmente del INAFI del Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad sobre el protocolo de Navarra y una de las cosas que venimos reclamando desde hace tiempo es que el protocolo existe y es muy importante pero también necesitamos que se le dote de un presupuesto evidentemente el compromiso político el compromiso social es muy importante y todas tenemos claro cuál es nuestro papel ante la mutilación genital femenina pero también tenemos que recabar compromisos políticos y el compromiso político pasa muchas veces por dotar de presupuestos a estos protocolos porque si no no se pueden llevar a cabo y bueno muchas gracias muchas gracias Yolanda has clavado el tiempo y ahora tiene la palabra Ilma Saoingir por favor Bueno yo hablaré desde aquí voy a pasar unas cuantas diapositivas así muy deprisa para no repetir alguna cosa de las de ayer y para quizás centrarnos en el protocolo que tenemos en Cataluña la verdad es que ha sido como muy satisfactorio porque yo soy de la zona de Gerona que se mencionara Gerona porque llevamos 20 años trabajando allí no penséis que estar trabajando es triunfar simplemente es estar trabajando que nos queda mucho por hacer y que veréis que reflexiono en voz alta dónde estamos y a dónde queremos ir un poco será mi presentación aquí pasaré algunas un poco de prisa Bueno este fue el primer protocolo publicado y este es el protocolo del 2007 ¿vale? está en revisión pero no creo que se modifique mucho porque las pautas son las pautas y es lo que está establecido ¿eh? Pero ¿cuál es el objetivo del protocolo? Pues el objetivo es prevenir las mutilaciones genitales femeninas un protocolo de prevención ¿no? Detectar todas las familias que tenemos en riesgo hacer trabajo de sensibilización a nivel individual y comunitario hacer formación permanente a los profesionales implicados y reparar el daño físico psicológico y emocional a las mujeres y a las niñas que han sufrido una mutilación esto es lo que está escrito pero del dicho al hecho hay un derecho ¿eh? voy a saltar un poco lo que explicábamos ayer y vamos a explicar un poco cómo trabajamos es una pena que no podamos poner los vídeos si luego da tiempo me gustaría poner este testimonio porque es un testimonio de lo que no tiene que pasar ¿eh? hasta dónde la gente tiene que recurrir para poder resolver las cosas y como es una niña catalana pues quería ponerla ¿eh? pero bueno es imprescindible hacer un trabajo interdisciplinar ¿eh? como se ha dicho muchas veces nadie va a conseguir nada él solo no podemos trabajar en la soledad trabajamos en equipo y todo el mundo tiene un papel ¿eh? siempre tenemos que trabajar con el apoyo de la comunidad y especialmente de estas mujeres nosotros vamos detrás de ellas nunca vamos delante de ellas ellas son las primeras víctimas y ellas son las que nos tienen que acompañar y decir por dónde tenemos que ir sin ellas yo no estaría aquí todo lo que sé me lo han enseñado ellas ya lo dije ayer y de verdad que es para mí un honor poder explicar esto porque es también un acto de agradecimiento a todo lo que me han enseñado ¿cómo nos organizamos? veréis que explico un poco la experiencia de Gerona que se está extrapolando también al resto de Cataluña pero cada zona tiene su idiosincrasia nos organizamos en lo que llaman grupos locales mesas locales esta sería la mesa donde yo trabajo participa el centro de atención primaria vienen representantes de las escuelas guarderías institutos servicios sociales si hay mediadora viene la mediadora y vienen también representantes de los agentes de la autoridad nosotros tenemos la suerte que en nuestra zona tenemos un agente de autoridad que no se lo cree mucho y no viene vestido de mosso de escuadra pero hay algunos que sí que se lo creen mucho y vienen a las reuniones vestidos de mosso porque los médicos no vamos a las reuniones con la bata y los maestros tampoco ¿vale? o sea que vamos a hacer un trabajo para la comunidad y vamos a una reunión pues para poder tirar para adelante es que lo digo porque a veces las formas también y como podéis ver pues aquí tenemos a la técnica de inmigración que viene con el censo viene la persona del ayuntamiento que se encarga de todas las matriculaciones de los colegios esta es mi enfermera que sin ella yo no sería nada este aquí estoy yo aquí tenemos al mosso aquí tenemos al educador y estos son representantes de los colegios no están todos veis un par de sillas vacías porque sí que es cierto que muchos colegios una vez han terminado su lista pues se van y se van a hacer su trabajo empezamos siempre por las guarderías y ellas después ya se van y son las que faltan estas serían los grupos de trabajo que había en el 2012 en Gerona hay 20 grupos de trabajo no todos están en el mismo nivel algunos se están organizando otros tienen el trabajo muy avanzado y se reúnen y las reuniones son muy operativas ¿qué hacemos en estas reuniones? pues en estas reuniones discutimos un poco la situación de cada familia ¿no? ¿qué situación tiene cada familia? y aquí salen bastantes cosas no solo sale el tema de la mutilación sale pues a veces la poligamia la posibilidad de los matrimonios los conflictos que salen porque están también servicios sociales entonces sería un poco el registro de este año 2012 de las niñas que teníamos en situación de riesgo ¿qué pasa? cada una interpreta situación de riesgo a su manera ¿no? resulta que en Santa Coloma las tenemos todas y en Burdils el Ray Flasa también tienen más de 60 niñas en situación de riesgo y en cambio en San Feliu de Guixuns pues solo tenían tres ¿por qué? porque para los pediatras de San Feliu de Guixuns las niñas en situación de riesgo eran las niñas que se tenían que retirar los pasaportes para nosotras situación de riesgo es todas las niñas que provienen de familias que provienen de zonas donde la mutilación es mayoritaria que esta madre está mutilada que seguramente no quiere que se mutile a su hija lo digo porque si no como tenemos unos indicadores que los vamos haciendo el copiar-pegar ¿no? tener una niña que la madre está mutilada con una hermana mutilada pues el riesgo es altísimo pues no siempre no siempre porque si hemos hecho mucho trabajo de prevención pues esta familia a lo mejor ya ha decidido no mutilar o sea que a lo mejor el riesgo es más alto en una familia que no sabemos nada pero y esto por indicación de las propias familias el riesgo será nulo cuando hayan desaparecido todas las abuelas que tengamos mutiladas y mamás mutiladas con lo cual tenemos trabajo para tiempo ¿vale? o sea que son de riesgo aunque sean hijas de madres a las que habíamos hecho prevención y no se mutilaron en su momento porque es que yo ya tengo niñas de estas ya tengo nietas ¿eh? que sus mamás viajaron y no se mutilaron pero ellas quieren firmar el papel para sus hijas entonces nosotros seguiremos trabajando para estas niñas y es cierto el riesgo nulo no existe ¿eh? el país de origen ¿eh? tenemos muchos gambianos pero tenemos muchas niñas nacionalidades con nacionalidad española lo digo porque cuando vienen con el censo estas niñas no nos salen ¿eh? que ellas son españolas porque sus madres son españolas ¿eh? ¿vale? bueno estos nombres no son reales un poco nosotros tenemos un excel de cada familia ¿no? de dónde son estas niñas qué médico los lleva a qué colegio van si han viajado o no han viajado ¿eh? y cada año nos hacen hacer un resumen de la situación en la que estamos ¿no? esto es el resumen del 2012 perdonadme que no haya puesto datos más actualizados pero ahora no tenemos tanto movimiento ¿eh? pues en Santa Coloma teníamos 61 niñas en situación de riesgo que pertenecían a 37 familias de Gambia Mali y Guinea mayoritariamente ¿eh? también tenemos tenemos alguna de Guinea con aquí ¿no? ¿a cuántas familias con cuántas familias se había trabajado y se había informado 35? ¿eh? ¿cuántos casos se trabajaron en la mesa? todos se habla de todas las familias y nos repetimos a veces que nos reímos porque ¿eh? pero la gente puede viajar la gente se mueve la vida es siempre paso a paso paso a paso o sea que podemos tener una situación hoy y otra dentro de un año ¿vale? ¿cuántas revisiones hemos hecho? ¿cuántos documentos tenemos asignados? ¿cuántos vinculados al viaje? ¿cuántas niñas han viajado y cuántas han vuelto y a cuántas se las ha hecho revisión? pues esta estadística la tenemos que presentar todos los años ¿eh? ¿cuántas niñas tenemos actualmente de viaje o de estado? después pues vemos un poco a veces no vuelven a Santa Coloma pero preguntamos tenemos el sistema informático podemos saber dónde está esta niña pues ha vuelto a sal o ha vuelto a bañola ¿eh? ¿se le ha hecho la revisión? ¿no se le ha hecho la revisión? bueno analizando un poco el protocolo los profesionales siempre se excusan hay muchas cosas a la hora de aplicarlo pues que tienen problemas de idioma y de comprensión que desconocen lo que es una mutilación y los problemas médicos que conllevan que desconocen el bagaje cultural de la familia y no saben qué actitud tiene yo creo que si hay un buen diálogo tú sabes perfectamente la familia que tienes delante qué actitud tiene respecto a la vida ¿no? sabes si van a procurar que estos niños vayan siempre al colegio si van a respetarles sus tiempos si van a procurar que si los viajes sean en verano y no desde septiembre a mayo ¿no? porque aquí significa un curso perdido o sea vas viendo un poco qué actitud tiene esta familia y lo que no sabes lo preguntas ya lo dije ayer se tiene que preguntar lo que sí es cierto es que hay muchas dificultades para abordar temas relacionados con la sexualidad y más cuando estamos hablando de sexualidad con otra cultura pero si no sabes preguntas ¿no? pues tú cuando hablas de esto ¿qué quieres decir? porque yo cuando hablo de esto significa esto ¿no? y así nos entendemos es que si no si tenemos que interpretar mucho a veces nos perdemos ¿eh? tenemos muchos miedos y prejuicios a estigmatizar ¿eh? lo digo porque tenemos algún pediatra y aquí tenemos algún extranjero ¿eh? tuve uno en mi zona que decía que hacerles firmar los papeles a los papás pues que era estigmatizarlos y que esto era racismo y digo bueno porque no son tus no son tus genitales porque si fueran los tuyos ya te encargarías de protegerlos ¿eh? ¿vale? ¿verdad? y bueno fue durilla el tema fue duro estuvimos trabajando un año juntos y tuvimos bastantes peleas y también es cierto que a veces nos faltan habilidades para tratar temas sensibles habilidades tiempo también es cierto el médico que diga que tiene tiempo pues no pero lo tenemos que sacar a lo mejor el niño que viene por un resfriado después pues con dos minutos lo tienes amañado y en el anterior pues te dedicas un cuarto de hora ¿eh? ¿qué dicen las familias? las familias también a veces se nos escudan un poco en los temas de idiomáticos y de comprensión sí que es cierto que desconocen muchas veces lo que es una mutilación real y los problemas médicos que esto conlleva confunden la mutilación con la circuncisión esta es mi sensación que sobre todo los hombres cuando se les pregunta piensan que es exactamente lo mismo que se les ha hecho a ellos y se les tiene que explicar qué es y qué significa y el daño que esto supone también tenemos algunas familias que creen con mucha firmeza todos los argumentos religiosos y tradicionales y algunos pues son muy cabezones y que cuesta un poco pues hacerlos entrar en otro discurso ¿eh? y por eso digo que no siempre es fácil tengo que decir que es bastante más fácil de lo que la gente se imagina ¿eh? o sea que mi experiencia es que cuando abordas el tema hay una escucha activa y ganas de saber ¿eh? también hay alguno que te acusa de que esto es una imposición de esta cultura dominante y que no es un tema de derechos humanos ayer ya lo dije ¿eh? entonces les enseño alguna de estas diapositivas más impactantes y les digo que como ellos no son los que paren pues que no es lo mismo y lo que sí es cierto es que hay muchas dificultades a veces para tratar temas relacionados con la sexualidad dentro de la pareja ¿eh? y que cuando tú le preguntas a un hombre si él sabe los problemas que tiene su mujer qué problemas tiene cuando tienen relaciones sexuales pues muchas veces te dicen que no y a veces abiertamente delante de la consulta se lo preguntan y dices bueno pobre ¿no? porque está aquí ahora va a tener que contar lo que sufre o lo que no sufre pero a veces también es cierto que ellas aprovechan esta oportunidad de oro que les estamos brindando para poder esplayarse y poder decir lo que están sufriendo delante de su marido ¿eh? bueno este protocolo pues que está muy bien como marco todo está muy bien el protocolo nacional también estará muy bien pero tienen puntos débiles estos protocolos para mí el primer punto débil y ya lo han dicho en Navarra es que no tiene dotación económica ¿cómo podemos plantearnos y cuando estoy en un foro médico aún lo entienden mejor que tengamos un protocolo sin dotación médica ¿cómo vamos a hacer el protocolo de hipertensión arterial o de la diabetes infantil sin dinero? esto no tiene ni pies ni cabeza pues ya que viene una representante del ministerio ¿eh? si vamos a pedir a pedir que todas las comunidades autónomas pongan en marcha el protocolo se tiene que pensar que esto se tiene que hacer con dinero que sin dinero no vamos con la voluntad se hacen muchas cosas pero no lo que se tiene que hacer ¿eh? ¿vale? que no está implementado igual en todo el territorio catalán hay zonas donde se ha trabajado muchísima y zonas donde no se ha trabajado tanto ¿eh? digo tanto porque dentro de las consultas hay bastantes médicos que hacen más de lo que realmente sale en la prensa y en las estadísticas ¿eh? que depende de la voluntad del profesional los médicos no están obligados ¿y cómo puede ser? ¿no? estamos obligados a recetar no sé qué tenemos que hacer genéricos tenemos que ¿y eso no? ¿cómo puede ser que no se nos obligue? ¿vale? yo creo que sí que debería haber alguna dirección desde salud que se obligara a todos los médicos a revisar bien a las niñas a los niños a revisar a estas mujeres adultas a saber qué problemas médicos tienen y a intentar reponer todo aquel daño que nosotros no hemos sido capaces de prevenir ¿eh? que la coordinación no siempre es fácil ¿eh? tenemos algunos estamentos que a veces van por libre y toman decisiones solos no es exactamente en la zona donde yo trabajo pero sí que tenemos bastantes quejas alguna vez de que sobre todo los mosos de escuadra nos hacen un poco de rambo ¿eh? no sé si hay alguno que después pues a veces me riñen ¿eh? pero sí que es cierto y tenemos que decirles bueno para que estamos coordinándonos en mesas si después vosotros vais a hacer lo que os dé la gana ¿eh? se tienen que hacer las quejas por escrito y bueno estas cosas ¿eh? después que no hay un liderazgo claro ¿no? esto de quién depende de salud de inmigración de interior ¿eh? ¿quién va a evaluar el protocolo? ¿cómo vamos a hacer un protocolo? ¿cómo vamos a evaluar las actuaciones hechas dentro de un año? tenemos protocolo desde el año 2005 2003 y ¿qué evaluaciones hemos hecho? ¿eh? quizá deberíamos tener claro quién lidera y quién evalúa ¿eh? y ver si realmente es efectivo y dónde fallamos para poderlo mejorar si no evaluamos no vamos a mejorar por lo menos en términos médicos esto está clarísimo ¿eh? bueno aquí otra reflexión ¿no? ¿qué queremos? ¿un modelo preventivo o un modelo punitivo? yo estoy a favor de la prevención y a mí la prevención me ha funcionado y me gustaría que funcionara todas las niñas que están atendidas en Cataluña y en España porque no hay tanta reticencia al cambio ¿vale? pero sí tenemos que asumirla y tenemos que trabajar de forma coordinada ¿vale? tenemos unos 20 ay perdón unos 20 Mossos liberados para hacer este trabajo no hay no hay ni un solo médico liberado ¿eh? no hay una formación continuada a los profesionales de salud de forma continuada ¿vale? se hizo para cubrirse las espaldas esto parece un poco como lo del ébola ¿eh? nos han venido a hacer a todos una formación corriendo porque si alguno de nosotros cogía el ébola así todo el mundo se lavaban las manos y no ¿vale? tendríais que haber visto la formación la tenemos grabada porque para nosotros es para reírnos ¿eh? pero poco para que veamos que que se hizo una formación y así nosotros ya hemos formado y la gente ya lo sabe pero no tiene que haber una formación permanente y evaluar permanentemente en cada ambulatorio cómo están yendo las cosas ¿eh? ¿vale? ¿qué formación reciben los maestros? si ya estoy terminando ¿qué formación reciben los maestros? ¿qué formación reciben servicios sociales? los centros la gente que acoge los inmigrantes por primera vez los estamentos judiciales los jueces a veces me llaman me dicen ¿qué tengo que hacer? me has mandado esta niña ¿y ahora qué hago? ¿no? porque eso quema ¿no? pues cuando la hemos mandado es que realmente hemos agotado todos los trámites ¿eh? no la hemos convencido en la consulta no la han convencido servicios sociales no la han convencido mediadores entonces antes de que llegue esta mutilación vamos a retirar este pasaporte ¿vale? yo a mí me han viajado más de 100 niñas digo más de 100 porque llevo 20 años tenemos 5 pasaportes retirados de 2 familias no es tanto ¿eh? la proporción es bajísima ¿eh? en todo el mundo sabéis que hay sus radicales y estos radicales los tenemos que tener bien identificados y proteger a sus hijas ¿eh? ¿vale? pero yo de verdad que haría mucha presión en que se hiciera prevención y prevención y reparación del daño hecho ¿eh? ¿vale? me hubiera gustado poner una entrevista de una maestra que salía en el país pero si las buscáis si buscáis un un documental que hizo Rebeca Mayorga están un montón de entrevistas hechas que son es muy muy interesante como cada uno tiene claro cuál es su papel en la prevención ¿eh? y como no quiere ser solo una kamikaze en plan fla fla bueno voy a hacer unas cuantas propuestas de futuro pero yo siempre soy muy optimista ¿eh? no os penséis que simplemente es que me gusta pensar en voz alta también creo que deberíamos apostar para tener mediadores con un perfil claro y determinante en el tema de la mutilación hemos tenido muchos mediadores pero no todos los mediadores que hemos tenido realmente han sido mediadores que estuvieran en contra de la abolición de la mutilación a favor de los derechos de las mujeres y algún mediador lo hemos tenido con doble discurso necesitamos mediadores de confianza que cuando trabajen con nosotros estén del lado de las mujeres y de los derechos de las mujeres ¿eh? ¿vale? se necesita formación permanente a educación y a salud especialmente y si puede ser por los propios profesionales sanitarios que son los que van a convencer a sus propios compañeros ¿eh? y siempre tener algún referente claro para poder pedir ayuda ¿vale? yo soy referente en la zona de Gerona pero de forma totalmente voluntaria me voy a consultas de otros pediatras a visitar otros niñas para poder ayudar a aquel pediatra a plantear esto por primera vez y lo hago con él porque la próxima vez lo haga solo yo no tengo que volver ¿eh? y vamos a explorar esta niña juntos para que veas lo que es una mutilación y para que sepas el daño que le hemos hecho ¿eh? pero esto no puede ser solo voluntariado ¿eh? lo hago muy a gusto ¿eh? pero también digo que después de 20 años debería cambiar un poco y muchas gracias aquí teníamos una música pero muchas gracias Inma por el por el esfuerzo de contención de tiempo y ahora Idoia Ebu Nangustio y buenos días en primer lugar agradecer a la organización que haya invitado a la ciudad de Bilbao a participar en este acto pues siendo la última y después de oír todo lo que hemos oído poco más se puede decir agradecer a todo el mundo que está aquí que tanto desde la mesa como desde la gente que está sentada se ve que hay mucha gente que está muy concienciada con esta realidad y además tiene mucho conocimiento al respecto por lo tanto mi función yo creo que no va a ser la de daros ese tipo de información conmigo en la sala lo que entendemos que ha sido una vivencia casi casi personal y de grupo porque nuestra experiencia es muy limitada ¿cómo puedo quitar bueno simplemente deciros que Bilbao es una ciudad de tamaño medio y con una incidencia migratoria por debajo de la media estatal es decir estamos ahora en un 7,7% que con la población que ya ha obtenido la nacionalidad estaríamos en un 10,11% de la población ¿vosotros? no, no ven ellos de esta población un poquito más del 50% son mujeres y realmente la incidencia de las mujeres de origen subsahariano es relativamente pequeña en Bilbao además son las mujeres que se han incorporado como ciudadanas bilbainas casi casi en los últimos en los últimos años son el 9% aproximadamente esto os lo cuento porque para que veáis es decir que nosotros en realidad es decir lo que somos somos nuevas en este espacio el programa antes que nada os quiero contar un poco lo que por esa idea de contaros un poco lo que son experiencias personales un poco cuál es nuestro contexto cuando desde el programa de violencia de género voy un poquito más para atrás el área de igualdad cooperación y ciudadanía que antes lo han comentado aquí es un departamento municipal que gestiona el programa de equidad de género y violencia de género en la inmigración y diversidad cultural y en la cooperación al desarrollo nuestra visión se basa en los derechos humanos y nuestra perspectiva es la superación del androcentrismo pero también del androcentrismo la experiencia del programa de mujer salud y violencia tiene su origen en una muy triste experiencia que tuvimos en Bilbao en el año 2004 en prácticamente tres meses asesinaron a dos mujeres africanas sus parejas asesinaron a estas mujeres y para nosotros fue un gran impacto no entendíamos por qué con la maravilla de programa de prevención que teníamos y de atención a las víctimas de violencia de género no entendíamos qué es lo que había pasado casi casi en el fondo había una especie de culpabilización a las víctimas de por qué no habían acudido a nosotras y con la mejor intención del mundo nos fuimos con nuestros programos a imperfecto castellano y euskera a las comunidades de mujeres africanas con nuestros powerpoint nuestra mejor voluntad y les fuimos a contar todo el programa maravilloso que teníamos al que podían acudir cuando acabó la intervención nos dimos cuenta de que efectivamente no nos habíamos comunicado con ellas cuál era la razón había mujeres que ni siquiera compartían el idioma con nosotras en otros casos sí podían entender el idioma pero no los conceptos que utilizaban ni siquiera el lenguaje no se entendía la generalidad de la ¿Alguien puede venir a ayudar que el monitor del oponente está apagado? Bueno, yo me arreglo ¿Te arreglas? Sí, vosotros veis y un poco la experiencia fue es decir que no solamente es decir podemos diseñar intervenciones desde nuestra realidad desde nuestra forma de entender sino si nos vamos a dirigir a mujeres porque no hablamos de mujeres sino hablamos de mujeres las tenemos que tener en cuenta es decir tenemos que saber cuál es su realidad pues para poder apoyarles y para poder para poder acompañarlas desde ahí surge el programa de Mujer, Salud y Violencia que como veis es un programa dirigido a mujeres de minorías a mujeres bilvainas pertenecientes a minorías étnicas que tiene por objeto empoderarlas en la autogestión de sus vidas de su salud y en las relaciones con sus parejas con sus familias con sus comunidades de origen y con sus comunidades de acogida este programa parte de la premisa de la desigualdad estructural que sufren las mujeres porque como se ha dicho en varias ocasiones aquí en todas las culturas existen controles sobre sexualidad de las mujeres con diferentes expresiones pero en todas las culturas sucede un poco de lo mismo pero también hay que tener en cuenta que estas mujeres son víctimas de una múltiple discriminación que no solamente como mujeres sino también como mujeres inmigrantes extranjeras y también del desconocimiento que tenemos en este caso desde la propia institución sobre las culturas de estas mujeres cómo ven la vida y cómo podemos llegar a ellas bueno el programa se basa en prevenir desde el empoderamiento actuar desde el conocimiento y desde el reconocimiento y la coordinación de recursos en el programa lo que trabajamos es formamos a mujeres de las comunidades de estas minorías para que actúen como agentes de empoderamiento al tiempo que nos posibilitan también adaptar nuestros programas y nuestra forma de ver la intervención a sus necesidades de acuerdo con sus culturas e incluso con sus religiones informamos y sensibilizamos a asociaciones que se mueven en el ámbito de la intervención comunitaria para favorecer la coordinación y la derivación a los recursos disponibles y luego diseñamos materiales para que respondan a la realidad de estas mujeres y no solamente a nuestra realidad en Bilbao bajando un poco más al contexto del tema que nos ocupa en Bilbao niñas adolescentes mujeres procedentes de los países donde se practica la mutilación genital hay actualmente 915 como veis es un municipio tan pequeño y con poca población que casi casi las contabilizamos por calle esto no quiere decir que todas estas mujeres estén mutiladas es decir sino simplemente que proceden de esos países por lo tanto no se puede coger al grupo humano sino hay que tener en cuenta a las personas de estas mujeres el 33% de ellas residen en un distrito en el distrito 5 donde trabaja Susana y el 22% en el distrito 7 que realmente más del 50% de la población la tenemos de alguna forma dimensionalmente organizadas geográficamente organizadas el 38% de estas personas son de origen nigeriano y el grupo de edad más representado es de 15 a 40 años son el 33% si nos vamos ya al ámbito de las niñas el total de niñas que reside Bilvainas de origen de estos países son 235 y de ellas el 73% tienen menos de 7 años no perdón o sea de si el 73 son menos de 7 años es decir estamos hablando de niñas pequeñas vale en cuanto al antecedente de la experiencia de la experiencia de Bilbao que es muy muy cercana en el año 2012 se detecta en el hospital Egasurto dos casos de mujeres con mutilación genital se constituye un grupo de profesionales en el entorno del hospital y se convoca la comisión de violencia de género en violencia de género tenemos protocolos de coordinación o espacios de coordinación tanto desde el ámbito sanitario como desde el ámbito social es curioso porque bueno pues hay que resaltar que en octubre del 2014 es decir ya cuando habíamos pasado con todo este proceso de formación e información en el hospital y no es porque la población haya aumentado la población de origen extranjero haya aumentado singularmente los casos que se detectan ya son 18 por lo tanto es decir la importancia de la información y de la sensibilización para poder poder mirar aquello que queremos encontrar y al final es decir tener una información más cercana que solamente la da la información y la sensibilización en el año 2013 y siguiendo un poco la tónica de trabajo que se comentaba antes desde el propio ayuntamiento nuestra función es más desde el ámbito social desde la intervención comunitaria lo que hacemos en el programa de mujer salud y violencia constituimos dos grupos de mujeres procedentes de estos países en este grupo había tanto mujeres mutiladas como mujeres no mutiladas lo que pretendíamos era conocer cuál era su realidad qué es lo que opinaban cómo lo veían y cómo veían también es decir la realidad de las mujeres bilvainas que también procedían de esos países con esta información tanto desde el ámbito sanitario como desde el ámbito social creamos el equipo interdisciplinar compuesto por los servicios sanitarios los servicios educativos los servicios sociales los servicios de migración igual nuestra característica a diferencia de otros grupos de coordinación es que no participan los grupos policiales o el ámbito judicial en nuestro caso todavía estamos en la fase de una intervención sociosanitaria incluido el ámbito educativo el objetivo que pretendíamos con la creación de este grupo era generar espacios de reflexión y aprendizaje pero conjunto desde las diferentes ópticas que nos da la interdisciplinar de las personas que estaban participando y luego bueno pues la creación de grupos que asumirán el compromiso de diseñar un programa adaptado a nuestras características adaptado a nuestra organización y que luego se pudiera pilotar como os he comentado el objetivo general del grupo era diseñar y poner en marcha el programa de prevención y atención a las mujeres víctimas de estas prácticas residentes en Bilbao mediante la participación coordinada de los servicios sanitarios educativos sociales de igualdad y la colaboración del tejido asociativo el punto de partida es que para nosotros para todo el equipo la mutilación genital femenina es un ejercicio de violencia contra las mujeres y contra las niñas y una práctica perjudicial para la salud las raíces de esta práctica se asientan como en cualquier expresión de la violencia machista sobre la desigualdad estructural que sufren las mujeres así como en la brecha existente en cuanto al acceso a la salud esto supone que la mutilación es una materia que no debe ser abordada de manera aislada exclusiva o unilateral un planteamiento preventivo como el que planteábamos desde el equipo que habíamos constituido exige un enfoque holístico que parta del ámbito comunitario que contemple las necesidades de las mujeres de las niñas y de las jóvenes y de las familias y que apueste por sus capacidades siempre desde la asunción de la múltiple discriminación en que vive en el contexto de la comunidad de acogida tanto por ser mujeres como por ser inmigrantes este párrafo que os he leído y que parece bueno le falta algún punto costó mucho llegar a un acuerdo de que todo el mundo coincidiéramos en esta visión de la cuestión al principio antes lo recordaba con Susana había gente que desde su mejor voluntad decía bueno yo por las niñas mato es decir antes de que pase nada pase nada es decir yo doy cuenta de la fiscalía llamo a los servicios policiales y el recoger recoger todos nuestros miedos nuestros sentimientos poder volcarlas y entender que en el centro de toda la intervención en el centro estaban las mujeres y las niñas las niñas es decir no solamente aquellas pequeñas que no habían sido intervenidas sino también las niñas intervenidas las adolescentes que estaban socializando y que tenían sus relaciones ya como chicas en Bilbao incluso las propias madres entonces esto es lo que y Adriana se acordará es decir lo que costó gran parte del proceso pero en la medida en que participaba gente que además pertenecía a las instituciones pero trabajaba en la calle es decir atención primaria en todo caso entendemos que creemos que es la mejor base que es la que nos va a permitir afrontar una realidad desde una visión especialmente preventiva bueno desde ahí y aquí un poco ya coincidimos con el planteamiento general que se hace el objetivo del programa nosotros nos da un poquito miedo hablar de protocolos a veces incluso la propia expresión protocolo entendemos que puede estar incluso ya amortizada es decir a veces el protocolo se convierte en el objetivo último de la intervención sin darnos cuenta que el protocolo no es sino una herramienta de coordinación por lo tanto decir bueno pues también fue parte de la discusión es decir no es tanto protocolo como un espacio de coordinación de reconocimiento de todos los profesionales que trabajan con las niñas de generar un espacio de confianza y de mantener una experiencia que funcionara en el día a día otro objetivo que teníamos es que no queríamos crear un grupo de trabajo por la mutilación genital es decir es un grupo de trabajo que trabaja por la prevención y el bienestar de los niños y las niñas bilvainas de las mujeres bilvainas y desde ahí es decir es una de las circunstancias más a tener en cuenta para trabajar por este bienestar porque a veces es decir hablar de circunstancias que le pasan a otras personas nos separa y nos genera un espacio de nosotras y las otras establece una separación con una posición de verticalidad que nos permite incluso cuestionar o decidir por es una de las otras circunstancias que afectan también a las mujeres y a las niñas ya he perdido mi guión o sea que ya bueno pues resumiendo un poco el enfoque del programa que pretendíamos era el de la prevención el de la coordinación el de género es decir nosotros partíamos de la base de que es otra forma de discriminación de las mujeres y una expresión de las más graves es una expresión de violencia de género pero está dentro del contexto del sistema sexo-género de la interculturalidad y la defensa de los derechos humanos superando la mera interpretación etnocentrista de la realidad es decir nosotros no tenemos la verdad de la visión cultural muchas culturas que tienen su propia forma de ver el mundo queríamos también una metodología sostenible basada en la transferencia en cascada es decir que de los propios grupos profesionales se generara la formación para la formación a sus iguales de otros espacios queríamos generar sostenibilidad y autosuficiencia y en un proyecto sustentado en el discurso del conocimiento y de la huida de prejuicios no es opinar y decidir sobre una realidad desconocida sino que había que integrar el conocimiento de las realidades de estas mujeres y en este caso es decir bueno como veis creamos dos grupos el grupo piloto y el grupo motor el grupo piloto estaba constituido está constituido por las personas que trabajan en atención primaria que trabajan en la calle el grupo piloto son personas que trabajan en un barrio determinado acabo ya en un barrio determinado donde se concentra el 50% prácticamente el 50% de esta población y son las personas es decir que trabajan en el día a día con estas familias con estas niñas son los servicios pediátricos los servicios de ginecología los servicios sociales sanitarios los servicios sociales municipales los forales la escuela del barrio pero también los servicios de inmigración los servicios de igualdad del ayuntamiento y violencia de género pero también creamos el grupo motor que son la referencia institucional de estas personas entendemos que el trabajo tiene que venir de abajo a arriba porque es realmente la gente que conoce la realidad en la que interviene pero tiene que haber una cobertura de la propia institucional al trabajo que están haciendo un poco lo que comentaba es decir no se puede generar nuevos programas si no son reconocidos y soportados por la propia institución ya con esto a cabo este sería un poco el esquema sobre el que trabajamos no me voy a detener porque bueno como el protocolo como tal responde al perfil que hemos estado comentando hasta ahora y simplemente acabo con la referencia al programa de prevención en el equipo de trabajo también se integra una ONG que trabaja desde el ámbito comunitario en el contexto social en el que intervenimos es un módulo de intervención psicosocial los módulos en Bilbao nacen en el 78 desde los movimientos feministas y los movimientos vecinales para que veáis un poco la óptica desde la que trabajan y es el equipo que trabaja el programa de prevención en el programa de prevención trabajamos con mujeres y trabajamos con hombres trabajamos con mujeres tanto mujeres mutiladas que pueden o no ser madres pero y también con mujeres pertenecientes de estos ámbitos culturales aunque no estén mutiladas trabajamos desde el punto de vista individual con ellas en particular y también desde el punto de vista grupal de ahí también intentamos destacar aquellas mujeres que pueden tener ese perfil de lideresas dentro de sus comunidades a las que le damos una mayor formación para que puedan transmitir un poco esa conciencia crítica que nosotras comentábamos antes y también trabajamos con los hombres no solamente con los padres de estas niñas con las parejas de estas mujeres sino también con los hombres de las propias comunidades entendemos que es muy difícil cambiar mentalidades cambiar formas de entender la vida sino cambia toda la sociedad no son solamente las mujeres quienes tienen que transformar la realidad sino es toda la comunidad y poco más os puedo decir Muchas gracias y doy ya muchas gracias a las cuatro por ajustaros al tiempo me voy a permitir el lujo de robaros unos minutos porque creo que es muy importante y recojo el guante de Irma que veamos el testimonio de una mujer hemos estado viendo las propuestas y las perspectivas de activistas comprometidas de distintas profesionales en otros ámbitos pero creo que cerrar la mesa con un testimonio es importante si quieres presentarlo directamente el vídeo podéis ponerlo directamente el vídeo siempre privada de una cosa que es esencial para una mujer que nunca he sentido nunca he sabido fui a ver un ginecólogo por la primera vez aquí en Europa cuando me miraron me miraron como una persona rara como un bicho raro y empezaban a llamarse de una en una para ver entonces yo me di cuenta que realmente yo era muy diferente de las demás y que algo no iba y volvía a casa llorando hecho polvo con rabia interior porque no podía confiarme en nadie con nadie no tenía a quien hablar de esto y me dolía intenté buscar por internet y vi la página en francés de un doctor en francia que estaba haciendo la reconstrucción era como un sueño para mí no me lo creí y me dijo hay un doctor que se llama doctor barry está en la clínica de shows hace la reconstrucción y a lo mejor te puedes volver a quedar normal no dormí esta noche no podía dormir hablé con él y por la primera vez supe lo que me habían hecho todas estas preguntas que no he podido hacer a nadie vale él me dio bastante confianza para hacerle todas las preguntas y me respondió de maneras tan claras que ya estaba bastante satisfecha estoy contenta por haber cruzado en mi camino una persona como el doctor barry que es una persona que está ayudando gente como yo y mucha más gente gratuitamente sin pedir nada en cambio me he vuelto a sentir plenamente mujer y muy orgullosa de ser lo que lo que lo que soy ahora una mujer completa es dormir despertarse y cambiar completamente de vida bueno un poco analizar que esta chica pues había pasado por pediatría nadie le explicó que estaba mutilada se hizo mayor fue al ginecólogo porque tenía molestias y en vez de explicarle empezaron a mirarla como mucho raro ¿qué hacemos? ¿no? ¿dónde acompañamos? y bueno la gente joven tiene las nuevas tecnologías y se espabiló sola para llegar donde tenía que llegar o donde ella quería llegar por un poco lo utilizo como testimonio porque podría haber grabado muchos más testimonios la verdad es que a mí me cuesta grabarlas y pedirles que me es un testimonio que me lo han dado pero que fallamos y no puede ser dos, tres preguntas rápidamente en la sala una, dos una, dos, tres cuatro ¿vale? es que están las conclusiones y la clausura por favor allí gracias bueno enhorabuena a todas las ponentes creo que es un ejemplo de buenas prácticas voy a ir rápido en primer lugar felicitar por la presentación del protocolo creo que es un avance y un esfuerzo inmenso el poder poner en común a nivel de España esto mi pregunta a Rebeca es respecto a algo que se ha solicitado que es el tema de formación 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 que es imprescindible yo no sé si tenéis competencias o las competencias de formación están transferidas a las comunidades pregunta que va para ti a Inma felicitarla por la valentía de decir todo lo que has dicho de desmitificar el protocolo de Cataluña es un buen protocolo el problema a veces es la aplicación el trabajo de los Mossos has hablado de 20 Mossos liberados yo ahora aquí no sé si hay pero el año pasado había dos no se libera médicos no se libera trabajadores sociales no se libera la gente que realmente está en contacto directo con las familias y que puede hacer un trabajo desde circuitos normalizados por tanto creo que esto es importante respecto a lo que decías de las prioridades que tienen las familias simplemente es una aclaración respecto a una crítica que se hace que tiene que ver muchas veces con esa estigmatización que es no les importa el colegio se la llevan a mitad de curso claro se la llevan a mitad de curso porque a veces de noviembre a mayo es la época seca y a veces priorizan quizás aspectos de salud como puede ser la malaria respecto a la escuela en todo caso comentar respecto a los Mossos que en el mapa 2012 hay tres localidades en Cataluña en Girona concretamente Olot, Bañolas y Blanes que han perdido población de 0 a 14 años significativamente y creo que esto tiene que ver mucho con la actuación de los Mossos y luego preguntarte en el tema de las mesas que has presentado ¿dónde están las comunidades representadas? no sé si hay asociaciones que están también en las mesas o no Pido brevedad que hay A ver el Ayuntamiento de Bilbao creo que es un ejemplo un ejemplo a seguir un ejemplo a exportar un ejemplo de coordinación interdisciplinar y de sensibilidad yo creo que es una combinación de las dos cosas la no participación de cuerpos de seguridad en un primer momento creo que tiene la inteligencia y la sabiduría de tomar ejemplos buenas prácticas y no buenas prácticas que se llevan a cabo en otros lugares se habla de programa y no protocolo y luego la adopción de la metodología de Wasu de transferencia en cascada del conocimiento creo que es un ejemplo a tener en cuenta es una población demográficamente de un tamaño medio y que el ejemplo de Bilbao debería ser exportado a otras ciudades españolas y europeas muchas gracias vale hola yo a mi me llamo Diyadiara soy de Mali también trabajo como mediadora intercultural trabajo como investigadora de mutilación genital femenina a un proyecto europeo de UNEI y trabaja precisamente a la comunidad sub-sahariana con la líder de la comunidad sub-sahariana y con la cultura que realice a la mutilación genital femenina y las jóvenes sub-saharianas por tanto quería hacer pregunta desde primera mesa y segunda mesa no he tenido tiempo pero mi pregunta largará un poco porque preguntaré con la opinión de la comunidad sub-sahariana por tanto quería felicitar a mi profesora la Ima Sao de verdad me ha gustado mucho porque ha valorado el trabajo de los mediadores por tanto hay mucha gente que trabaja como mediadoras pero no tiene el código de mediación que el código es de la lengua y el idioma que habla por tanto a la mediadora tiene papel muy importante y también el complemento del trabajo de la mediación es de la líder de la comunidad la que lidera la comunidad y después y de la persona que hace la práctica de la mutilación genital femenina si pregunta esta gente tiene opinión diferente totalmente porque ellos tienen ganas de acabar esta práctica tiene muchísimas ganas pero siempre si trabajamos con mujeres y trabajamos con lo profesional pero a la mujer llega a un límite porque cuando llega a los líderes y la comunidad que hace esta práctica su poder se acaba aquí entonces el poder que sigue es la líder y la a la persona que practica por tanto eso tiene un papel muy importante y el trabajo de prevención yo creo que tiene que hacer a los líderes de la comunidad sub-sahariana y a las personas que realicen esta práctica y los mediadores no todo el mundo puede ser mediador porque primero a mediar tiene que saber a la cultura sub-sahariana porque muchas vienen de África mucha gente africana que vive aquí somos países diferentes lengua diferente y cultura diferente eso tiene que saber todas las mediadoras si no no pueden mediar y tiene que saberlo y cómo mediar a la cultura sub-sahariana sin persona mayor sub-sahariana y esto tiene mucho que ver esta práctica porque siempre a la comunidad habla que a los profesionales trabaja y habla pero no llega a la comunidad sub-sahariana ¿por qué? porque siempre pensamos trabajar con la mujer trabajamos con los niños pero si no llega la líder seguiremos lo mismo siempre mi pregunta a los protocolos es protocolos cuando llegan a África por ejemplo una niña que se va ahí y tiene protocolos firmados a la familia y cuando vuelve tiene que hacer cuando vuelve tiene que hacer a la revisión pero si no vuelve ¿qué vamos a hacer? y otro tema hay muchas familias que viven aquí las que han nacido ahí siempre tenemos pensamiento que somos de ahí no somos de aquí tarde o temprano volveremos ahí y cuando volvemos ahí ¿qué es lo que tenemos que cumplir? Nuestra hija que ha nacido aquí ella tiene opinión diferente de nosotras yo trabajo con la joven sub-sahariana tiene totalmente mentalidad diferente de nosotras por lo tanto este trabajo no puede acabar sin jóvenes africanas si la mayor y la cove africanas y la líder de la comunidad y la persona que realice este trabajo y otro asunto también que la cove últimamente que me dijeron cuando una niña se nace aquí aunque va y viene y si cuando llegan ahí porque la familia siempre piensa que tiene que ir a casar ahí entonces si llega al casamiento la primera pregunta que van a hacer a la familia si la niña está mutilada o si no está mutilada ahí la madre acaba su poder ahí y el padre también acaba su poder ahí y precisamente la familia decidirá mutilar a la niña aunque sé que tiene 18 años tiene 19 años tiene que mutilar antes que casarse eso es fuerza y obligación y esto toda la gente que trabaja este tema tenemos que saberla por tanto este protocólogo yo creo que sirve pero este dos lugares tenemos todavía tenemos que trabajar ahí filmar aquí está bien pero ellos saben que control aquí no lo mutilará pero cuando llega de casamiento no se puede casar sin mutilar la última que aprobar ahí en África el año pasado fue una familia con su hija grande y la familia dijo que la hija no puede casar si no está mutilada y la madre ha estado conmigo y con muchas asociaciones que trabajamos en este tema y la madre dijo mira si un hombre no quiere casar con mi hija que no está mutilada quiere decir que no está enamorada a mi hija y mi hija si no quiere casar yo la devuelvo a España no quedará África casará España y esta niña la única niña que ha nacido España que no la mutilaron fue ella porque su madre fue apoderada a través de las asociaciones si no si protocolo aprobimos que no la mutila y va y viene y si no viene también y se quedan ahí y se mutilarán igualmente y se casará matrimonio reforzado y esto hay muchas niñas españolas africanas que han nacido aquí que se han quedado África esta mutilación yo creo que tenemos que hemos trabajado muchísimo con lo profesional pero todavía hay más que hacer hay más trabajo que hacer gracias si solamente dos cositas una información para Yolanda en Cantabria de donde yo vengo pues la ley de violencia de género ¿ahora? ¿sí? bueno pues en Cantabria donde yo vengo la ley de violencia de género allí tiene otro nombre que ahora no me acuerdo pues se aprobó el 1 de abril del 2004 antes que la ley estatal y ya allí las organizaciones de mujeres que atendemos a mujeres víctimas de violencia hicimos sugerencias a esa ley y está en el artículo 3 o 4 no me acuerdo la tipología de todos los tipos de violencia está también la mutilización genital femenina te lo digo porque fue una victoria de las organizaciones de mujeres que atendíamos a víctimas para que lo tengas en tu recuerdo cuando digas en qué otra comunidad se ha hecho luego a mi colega Inma soy médica decirte dos cosas hicimos un protocolo sanitario para otro tipo de violencia y las dificultades que encontramos en el desarrollo del protocolo la elaboración se hizo rápida contra las organizaciones de mujeres y con gente muy sensibilizada pero luego para el desarrollo del protocolo hay una cosa que yo quiero decirte desde mi punto de vista de mujer feminista y de mujer médica y es que nuestros colegas médicos y médicas creen que tienen que estar sensibilizados contra un tema de salud pública que es las problemas de salud que dan la violencia de género a las mujeres cualquier tema de violencia de género y no tienen que estar sensibilizados ni nada tienen que ser profesionales porque no se preguntan eso cuando es una cosa de diabetes o de hipertensión se preguntan solamente cuando es un tema de violencia de género entonces haya una justificación con una perspectiva de no violencia de género que ellos aplican en su no profesionalización de este tema de salud y yo creo que ahí nosotros hicimos mucha formación con los compañeros médicos y médicas y ahí fuimos muy duros muy duras pero yo creo que se concienció en ese punto de que eran no profesionales sino atendían estos eso es un tema que no aporto y otra otra que aporto para las mesas de coordinación en todos los ámbitos de los protocolos y es que nosotros hicimos una mesa mixta del ámbito institucional estaba el ámbito institucional el ámbito de los sectores sanitarios judiciales de fuerzas de seguridad del estado y educativa y ONG de mujeres expertas en violencia hay que darle la palabra a esas mujeres de las que hablaba anteriormente que yo porque son las que conocen justamente lo que está pasando y los demás tenemos que escuchar a esas mujeres que tienen que hablar por boca de ellas yo esto lo hicimos y nos salió bastante adecuado luego hubieron los recortes y la no financiación y acabaron con todo gracias última pregunta si por favor sentimos que nos vamos a tener que ir inmediatamente por eso teníamos mucho interés en participar somos Alicia Corredor y Marisol Corbacho del departamento de sanidad de Aragón que nos hemos incorporado muy recientemente a trabajar en este tema pero como habéis expuesto pues tenemos la ventaja de tener una comunidad autónoma que ha apostado siempre mucho por este tema y tenemos mucho bagaje nuestra intervención era sobre todo contactar con con Inma SAU que es la que vemos más próximo al trabajo que realizamos nosotros y preguntar si nos podía comentar brevemente cómo han obtenido información sobre esos puntos débiles puntos fuertes con los profesionales que trabajan en el protocolo y cómo lo han integrado en el sistema de información si es así de atención primaria o en las aplicaciones clínicas que es en la labor en la que estamos nosotros si ahí nos podía dar algún pequeño feedback y bueno despedidos de todos ustedes muchas gracias que en cuanto oigamos la contestación nos tendremos que ausentar rápidamente gracias perdonen que no pueda dar más turno de palabras pero es que vamos muy con el tiempo muy limitado las respuestas por favor breves para pasar a la siguiente parte bueno voy a responder deprisa a los de Aragón espero responder porque no sé si he entendido bien la pregunta pero bueno los puntos débiles pasamos una encuesta a una serie de ambulatorios donde habíamos hecho formación hace más de 10 años vale y salieron un poco estas estas respuestas y entonces respecto a las familias esto lo extrapole yo un poco por la experiencia vale yo creo porque tenemos que continuar haciendo formación continuada igual que hacemos formación continuada en otros temas los profesionales sanitarios y aquí abogo lo que dice ella es que yo también me discuto con mis compañeros como puede ser que esto no lo tengamos incorporado pero si también es cierto que creo que la formación la tienen que hacer profesionales sanitarios si no no vamos a estar hablando el mismo idioma y no va a funcionar cuando tenemos que formar a sanitarios tiene que ser otro profesional sanitario con mucha conciencia el que tiene que ir allí y machacarnos bien para que ellos lo incorporen no sé si os he contestado bueno tenemos el diagnóstico y tenemos el diagnóstico de riesgo también vale entonces lo introducimos en el ECAP el sistema informático nuestro hay el diagnóstico de mutilación ya hecha y el diagnóstico de riesgo de mutilación lo tenemos como diagnóstico vale pero hay un infrarregistro esto está claro vale después respondiendo un poco yo creo que nos han primero que no quería cargarme el protocolo catalán en ningún momento simplemente quiere que quede claro que creo que es un buen protocolo pero que tenemos que seguir adelante que en ningún momento me lo he querido cargar porque creo que ha sido una buena herramienta de trabajo pero que sí que su implementación cogea como cogean muchas cosas o sea que no es la única vale después sí que es cierto que han desaparecido niños de franjas de edad y digo niños porque son niños y niñas hay muchísimo movimiento a otros países europeos y no creo que aquí los Mossos tengan la culpa de esto la crisis tiene más responsabilidad que los Mossos y me parece que no me dejo nada más sí lo un poco diciendo Diaya Diaya sabe que yo nunca trabajo sola y esto lo pueden decir todas las mujeres es más a veces cuando me encuentro en una situación que no sé cómo resolverla siempre se lo pregunto a alguna de ellas hemos hecho muchas sesiones con mujeres y sí que creo que tenemos que trabajar aquí y aquí os vuelvo la pelota a vosotros como hizo ayer Cadi las mujeres de aquí sois las que vais a poder trabajar en vuestros países de origen respecto a la la noche Gracias. ¿Cómo puede trabajar la empresa que está pendiente si lo mediador y si es una asociación? Yo, una cosa que me he... Ya he dejado muy claro que creo que el protocolo tiene que ir dotado de presupuesto y que necesitamos mediadores con un perfil muy determinante. Y el presupuesto y mediadores va asociado casi, ¿vale? Gracias, Rebeca, por favor. Respondiendo a la pregunta sobre la formación, efectivamente la formación de los profesionales sanitarios es competencia de las respectivas comunidades autónomas. No obstante, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, que es de la que depende la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial, dentro de esa comisión existe un grupo de trabajo de formación de profesionales y en él están integrados representantes de todas las comunidades autónomas y a través de él se abordan indicadores comunes de formación. Yo supongo, aunque yo no estoy en esa dirección general, que de la misma manera que se viene trabajando en el protocolo en materia de violencia de género para establecer unos indicadores comunes de formación, se empezará a trabajar ahora para poder avanzar en la implementación de este protocolo de mutilación genital y poder impartir esa formación. Entonces, bueno, pues iremos así trabajando. Bueno, yo también soy cantabra, entonces sí que conocía la ley de violencia de… que yo soy de Torrelavega también, lo que pasa que vivo hace muchos años en Pamplona. Entonces, sí que conocía la ley, pero por cercanía en el tiempo hablé de la de Cataluña, que además es en su preámbulo y en la introducción y donde cita los distintos tipos de violencia hacia las mujeres. Además, he dicho violencia de género y no esta se va a llamar ley de violencias hacia las mujeres, la que está ahora en borrador, que está ya para aprobarse en el Parlamento de Navarra. Y luego, respecto al trabajo también de la mediación, pues sí que quería abundar un poco más en lo que ya han comentado y lo que han dicho. Por ejemplo, Médicos del Mundo ha apostado siempre por el papel de las mediadoras. De hecho, el premio que cité al principio de 2010 a la calidad de los proyectos de Médicos del Mundo era la calidad del proyecto de mediadoras. Y, por ejemplo, las mujeres de flor de África, que les he mostrado en alguna foto, que es una asociación de mujeres de nueve países de África. Son en total 55 mujeres. Muchas de ellas se han formado en mediación con Médicos del Mundo, por ejemplo, y ahora mismo, de hecho, están trabajando en ese tema. Entonces, claramente son mujeres que están replicando en sus comunidades y que están replicando en sus familias el trabajo de mediación y que cuando vuelven a sus países de origen son claramente agentes de salud y de salud sexual y reproductiva y hablan sobre mutilación genital femenina. Como ha habido uno de los testimonios de una mujer, también hay un documental, bueno, hay varios documentales, pero uno que se llama Sin In Mira, que realizaron las compañeras de Médicos del Mundo Navarra, en el cual hay varios testimonios de mujeres africanas que viven en Navarra que hablan de la importancia del trabajo que han tenido ellas, lo que han tenido que ir deconstruyendo, esa palabra tan de moda, en su imaginario. Una de ellas en concreto dice, si mi familia y mi madre pensaba que era bueno para mí, ¿por qué yo voy a pensar lo contrario? Todo ese trabajo tan importante de deconstrucción de lo que piensa la familia, de lo que piensa la comunidad, es uno de los trabajos más importantes de cara a enfrentarse a este tema. Tenemos la mesa aquí, yo quiero agradecer a las cuatro el esfuerzo que han hecho por adaptarse al tiempo y también por los planteamientos. Nunca se agota todo, yo creo que en estas jornadas se ven muchas perspectivas, se analizan desde muchos enfoques, se dan muchas soluciones, pero sobre todo nos abre puertas, nos abre puertas para seguir trabajando, para seguir colaborando y para seguir avanzando. Y nunca se agota todo, es una forma de pedir disculpas a todos los que hayáis querido preguntar y no hemos podido. Bueno, muchas gracias. Una cosita solo, me han dicho que las entrevistas que estaban colgadas en el país ahora las encontraréis en un periódico digital que se llama La Marea y que están colgadas hoy, que es el Día Internacional contra la Ablación. Gracias. 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 Gracias.